Y nuestro juego cada vez se ve más profesional. Ahora vamos a agregarle puntaje. Cuando pensamos en un puntaje, tenemos que tener en cuenta que el puntaje debe ser almacenado en la memoria de nuestra computadora. Es decir, la computadora debe ir grabando cada vez que Dot gana un punto. Para esto, nos vamos a ir a la categoría Variables. Es un concepto nuevo. Cada vez que necesitemos almacenar un dato, número, palabra, caracteres en nuestra programación en Scratch, tenemos que ir a Variables y crear una variable. Entonces, hacemos clic ahí. Y nos encontramos con un botón que dice Crear Variable. Aquí lo tenemos en la parte superior, Crear Variable. Por defecto, viene creada una variable que se llama Mi Variable. Pero las variables deben tener sentido con su función. Es decir, si la variable es de puntos, lo más lógico es que nuestra variable se llame puntos o puntaje. Es para que nuestro programa quede más organizado. Entonces, hacemos clic en Crear Variable. Crear una variable. Hacemos clic ahí. Y nos va a pedir que escribamos un nombre. Nombre de la variable. Como les dije, nuestra variable es puntos. Entonces, vamos a colocarle puntos. Y hacemos clic en Aceptar. Inmediatamente aparece en el escenario una casilla o una etiqueta que dice puntos y una casillita donde está cero. Es decir, nuestro personaje hasta ahora no ha ganado puntos. ¿Cuándo gana puntos Dot? Dot gana puntos cuando toca la estrella. Entonces, nos vamos al área de objetos. Seleccionamos a nuestro personaje Dot porque lo vamos a seguir programando. Y entonces, aquí nos dirigimos donde dice si tocando estrella, tocar sonido. Hasta que termine. En ese momento, en este momento, es que Dot gana un punto. Ahora, cuando nosotros iniciamos el programa, vamos a ir ganando puntos. Gane un punto, dos puntos, tres puntos, cuatro puntos. Cuando hacemos stop al programa y volvemos a iniciar el programa, nuestros puntos deben regresar a cero. Entonces, tenemos que hacer dos acciones. Primero, que cada vez que iniciemos el programa, los puntos estén en cero. Es decir, técnicamente, vamos a resetear los puntos. Y a medida que vaya transcurriendo el juego, cada vez que tocamos la estrella, vamos a ganar un punto. Para esto, seguimos ahí en variables, vamos a utilizar dos instrucciones bien importantes. La primera se llama dar a mi variable el valor de cero. Y la segunda es sumar a mi variable un uno. La primera es la que me permite inicializar la variable. Es decir, resetearla. Es decir, en otras palabras, colocarla en cero. Esa instrucción la vamos a tomar y la vamos a colocar. Miren, mucha atención, no va dentro de la boquita del por siempre, sino que va debajo de bandera verde y antes del por siempre. ¿Por qué va en esa posición? Porque es al inicio. Esto es lo que nos va a permitir siempre tener los puntos en cero al inicio. Y ya la tengo ahí. Pero mi variable, les recuerdo, se llama puntos. Entonces, aquí no puedes decir mi variable. Ahí tiene que decir puntos. Para esto, despliego donde dice mi variable, donde está, hago clic ahí, y me salen varias opciones. En este caso, vamos a escoger puntos. Y con esto aseguro que cada vez que el juego inicie, presionando la banderita verde, el puntaje va a regresar a cero. Ahora, viene la segunda instrucción. La segunda instrucción es sumar a mi variable un uno. Esta instrucción la voy a colocar dentro del sí antes de tocar el sonido. Miren nuestros programas como cada vez son más largos y esto nos permite hacer aplicaciones más profesionales. Entonces, sumar a mi variable un uno. Pero ocurre lo mismo. No es mi variable. La variable que estamos trabajando se llama puntos. Entonces, volvemos aquí donde dice mi variable. Hacemos clic ahí y escogemos la opción puntos. Con esto, recuerden que en la sesión anterior les dije, el sí nos permite tomar decisiones a partir de una condición. Entonces, ¿cuál es la decisión? Que cada vez que toque la estrella, me gano un punto. Que cada vez que toque la estrella, se va a reproducir un sonido. Y vamos a hacer una prueba. Hacemos clic en bandera verde y listo. Ya se está moviendo nuestra estrella. Perrito dot ladra cada vez que toque una estrella. Si ustedes observan, cada vez que toco la estrella, gano un punto. Perrito dot ladra cada vez que toque una estrella, gano un punto. Perfecto. Estamos finalizando nuestro primer juego. Vamos a la siguiente sesión para colocarle de pronto un poquito más de dificultad. Perrito dot ladra cada vez que toque una estrella.